A mí, solo me protege a mí, solo me protege a mí Mírame a los ojos a la milla, mírame esta ruca como brilla Te dejo esa lora en la mejilla, si quieres hablarme siéntate en la silla Taggeado tu nombre en la pared, por querer un tasker, ok Reven el pirrimi, déjete, eh, te mando a borrar sin carnet, ok Bájalo, suébelo, que tú caes, eh, mordes si te es que mordes, ok Mordes si te es que mordes, eh, mordes si te es que mordes Apale, 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 ap